El costo del pan se dispara en el primer bimestre de la segunda mitad del 2022 debido al aumento constante del precio de los principales insumos para la realización del pan y elaboración de derivados de la harina de trigo. El negocio últimamente ha sufrido muchos incrementos en la materia prima, podríamos decir y hablar que ha sufrido un incremento de un 70%. Una manera de competición que nosotros tenemos es que sacrificamos nuestras utilidades, y es más, es prácticamente una empresa familiar, la familia trabaja aquí para poder considerar y agarrar un poco el impacto de la gestión de manos de obra. Eso ha sido el punto, pero la afectación directa al cliente ha sido eso, el incremento de las materias primas. Buscamos nosotros dar lo más económico del producto a través de eso, sacrificar utilidades. La ciudadanía acusa que desde la pandemia se ha notado el incremento considerable de este alimento, prácticamente se duplicó su precio como efecto de la inflación por los dos años de la emergencia sanitaria y por la falta de granos y semillas a causa de la guerra en Ucrania. Comprábamos una caja de grasa en 380 pesos, en la actualidad vale 1,150 pesos, el bulto de harina, el cual estaba en 420 pesos, vale 830 pesos actualmente. Y así el incremento en conservadores, en algunas otras materias que lleva el producto, ¿verdad? En nuestro país, el 70% del trigo que se utiliza para el sector panificador se importa desde Estados Unidos. Las materias primas para este sector se están subiendo de precio constantemente. Los precios internacionales del trigo se elevaron por la guerra entre Rusia y Ucrania, dos de los más grandes países productores de este cereal. Ha afectado un poquito, pero allá la vamos sobrevivando. Si no aguantan la bolsa, compramos lo que pueda aguantar. Yo creo que la gente está consciente de todo lo que estamos viviendo, porque he platicado con muchos en la calle. Y dicen, pues vamos a aguantar tantito, porque es una temporada esta y ya va a ir bajando, como ha sucedido en otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay mucha producción, ya no hay ventas. Entonces tiene que ir normalizando el precio. En nuestro país, la industria panificadora ofrece empleo a más de 160 mil trabajadores y representa el 11% de las ventas nacionales en el sector de alimentos. El 97% de las 55 mil panaderías en el país son micro y pequeñas empresas, lo cual posiciona a esta industria entre las principales empleadoras. Pues sí ha subido bastante. A raíz de la pandemia, pues estaba todavía, por ejemplo, lo que yo compro costaba 3.15, me parece. Y ahorita ya se está pagando a 5.50. Entonces sí ha subido. Lo otro en lo que fue subiendo a 50 centavos, un peso, así, pues no lo han resentido tanto, pues. Pero sí se dan cuenta que está subiendo. Erick Chandomi, Alerta Chiapas.